De los corridos de grabación se llama La cumbia y el zapateado Ella llamada la cumbia La cumbia llegó a colombiana El jugo era el zapateado Iba de allá de Tijuana A jugar una carrera En Colombia lo retaban En aquella gran carrera El prestigio se jugaban Los carteles, sus fortunas A las bestias apostaban El zapateado y la cumbia En Medellín se enfrentaban Con cinco grandes de verdes Y con un jefe colombiano Con esos y otros siete Le contesta el mexicano Aquí también hay billetes Pa' apostarle a mi caballo Canto una cuarenta y cinco Y aquellas bestias corrieron Muy grabado en mi memoria Quedó el silbido del viento Aquel cabrezco llegaba Mi zapateado y la cumbia A mi tierra irán a verme Allá juega mi caballo, treinta millones de verdes Con ellos también mi vida, se las apuesto si quieres Vino la cumbia pijuana, pero ahora sí enseño el cobre Y de los goce ganados, hoy perdió más de lo doble Y a su famoso cartel, pone un poco y lo deja pobre Ahí quedan corritos de grabaciones, corritos de caballos Para toda esa raza que le gusta, comparito, saludos